El Ayuntamiento de Guadalajara conmemoró cuatro días después el aniversario 208 de la abolición de la esclavitud que se cumplió el pasado 6 de diciembre, fecha en la que se registró el cambio de gobierno de Jalisco. Durante la sesión solemne por la conmemoración, la regidora de Morena, Eva Araceli Avilés, tomó el micrófono para equiparar el momento histórico de la abolición de la esclavitud con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación de México, mientras que la regidora de Movimiento Ciudadano, Rocío Aguilar, aprovechó para declarar que la esclavitud no está totalmente abolida de nuestros días. Actualmente hay más de 50 millones de mexicanos que viven en pobreza y cientos de miles de niños, mujeres e indígenas, víctimas de trabajo forzado o trata de personas. Y la corrupción son dos males que alimentan las nuevas formas de esclavitud, que hacen que siga creciendo el número de personas en situación vulnerable en nuestro país. La regidora Rocío Aguilar agregó que esta administración está comprometida con restablecer la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y combatir de frente la corrupción e impunidad para conseguir construir un piso más parejo para el desarrollo de los tapatíos.